¡Woo! ¡Wow, ya vales! Aquí estamos en un nuevo vídeo de FIFA 15 En el episodio número 2 de esta Unión Deportiva de las Palmas en Ultimate Eliminando Equipos de Oro Y aquí tenéis este equipito A este equipito de oro que eliminé, que le gané Y bueno, estáis viendo el equipito que tiene, el equipito que presenta Y bueno, ya sabéis cuál es mi equipo de Unión Deportiva de las Palmas Plata, bronce, solo tengo un oro que es Jonathan Viera Y bueno, vamos a comenzar con el partido Y bueno, ya vales, vamos a empezar ya con el partido Con este resumen, con estos goles Y bueno, aquí empieza ya este partido como estáis viendo Unión Deportiva de las Palmas, como no, de amarillo Y bueno, ahí va Hernán, Hernán para Julio Ahí va Julio, sigue Julio, Julio, me pase para Arajo Vamos a Arajo, 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 va a tirar, se entra y despeja la defensa Ahí la lleva Momo, sigue Momo Vamos a uno, Momo, pasa el hueco para Julio, 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 tira Julio Para donde el portero Ahí la lleva nuevamente Momo, sigue Momo, Momo la pierde Momo la pierde, ahí va Ramos, Ramos, que pase el hueco para Ramos Sigue Ramos, Ramos Casto, corne La típica jugada, balón arriba y a correr Ahí la lleva nuevamente este equipo A ver, la defensa de Unión Deportiva de las Palmas Balón para el bestie Que era el palo Ocasión para el rival de oro Y bueno, vamos a ver si Unión Deportiva de las Palmas Levanta cabeza Si marca alguno, la lleva Julio Sigue Julio, se va de uno Sigue Julio, Julio, Julio Balón al hueco para Yonotan Viera, Yonotan Viera Llega, Yonotan Viera, llega Yonotan Viera, mira Gol de Yonotan Viera en el mismo 36 de partido Se adelanta la Unión Deportiva de las Palmas en el Ultimate Team Vamos, vamos, arriba de ellos De Balga 0, Club Fútbol Willy 1 Ahí la lleva nuevamente las Palmas Ahora lleva Hernán, Hernán, para no ser alemán Que la pongamos alemán, la pica O allá para donde el portero Eicicla jugada, la despeja de la defensa Ahí la lleva nuevamente Julio, sigue Julio, pase Julio Para Momo, Momo, la paga con el pecho Momo, Momo, tira Momo ¡El palo adentro! ¡El palo adentro! ¡Minuto 45! Vaya huelda de la Unión Deportiva de las Palmas La cual Momo baja con el pecho Palo adentro, palo adentro El segundo para la Unión Deportiva de las Palmas Ahí la lleva nuevamente las Palmas Ahí la lleva Castellano, Castellano para Momo Sigue Momo Momo pasa el hueco, Momo para Julio Vamos Julio, sigue Julio, sigue Julio Levanta un defensa, recorte de Julio Vuelve a recortar Julio, tira Julio Gol, 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 gol Gol de Julio en el minuto 57 Vaya recorte de Julio Tiro al primer palo Al palo del portero donde no se lo esperaba Y marca el tercero La Unión Deportiva de las Palmas En última y te ting Ahí la lleva nuevamente las Palmas Las Palmas está dominando completamente el partido Solo juega las Palmas Yo también ¡Aaah! Que para donde el portero Ahí la lleva nuevamente Este arajo, el chinorajo Pase para, no se le va a más No se le va a más La va a bajar No se le va a tirar ¡Fuera! Nueva ocasión de la Unión Deportiva de las Palmas Ahí la lleva Itami Ahí también recorta Sigue Itami Itami, se va de uno ¡Qué buena! Itami, Itami Y se entra el balón Pero yo también Yo también al palo Vaya tiro al palo Cabezazo Yo también Ha tenido el cuarto en su cabeza Y no ha podido ser Ahí la lleva al equipo de oro Por medio de Müller Sigue Müller Müller se va de uno Sigue Müller Müller pasa poco para Juntelar Juntelar ¡Tira! ¡Fuera! Ahora lleva a Momo para las palmas Momo para Julio Julio Mira para yo No también era Si no también era Recorta Viera Mira se la pasa para Momo Sigue Momo Vamos Momito Momito de primera para No sale más Ahí llega No sale más No sale más Se va de uno Qué buena No sale más Sigue No sale más No se va a tirar Balón, balón Balón para abajo Gol, 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 gol Vaya jugada de las palmas Vaya tiro de No sale alemán Que el portero no pudo bajar bien Toca en el portero Va al palo Rechace que le cae abajo Para con tranquilidad Empujarla Entre los tres palos Para marcar el cuarto gol Para la unión deportiva Las palmas Seguí última y tetín Ahora lleva el equipo de oro Ahí va Müller Müller se la lleva Sigue Müller La típica jugada de los de oro Solo dice por banda Müller se entra Balón que llega Juntelar Y gol, 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 gol Gol del equipo de oro Gol de Juntelar Típica jugada por banda Correr, correr, correr Centro y gol Solo saben hacer eso Mientras mi unión deportiva Las palmas La juega al toque Entra y la mete Hasta el fondo Y bueno yo les Aquí acabo este partido Entre el equipo de oro Contra mi equipito De ultimate team De unión deportiva Las palmas 1-4 a favor Bueno Espero que os haya gustado Like, favoritos Compartir este pedazo De vídeo Darle apoyo A esta gran serie Ultimate team Las palmas Contra equipos De oro ¡Gol! 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 ¡Gol!